La posición que el piano nos ofrece para el cuerpo en general es una posición bastante cómoda, a diferencia de otros instrumentos que quizás hay que armar más, la posición como por ejemplo el violín o la guitarra, el violonchelo. El piano nos ofrece una posición muy cómoda, muy natural, muy espontánea, pero hay algunos detalles que es importante tener en cuenta. Sentarse en el medio, eso es bien importante porque nos va a permitir tener un alcance en todo lo que es el registro del piano, con ambas manos. Tratar de tener la espalda relajada, los hombros relajados, evitar esto, evitar que la espalda se nos encorgue hacia adelante. A veces los pianistas cuando nos concentramos para tocar o leer una partitura tenemos una tendencia a agachar la cabeza y esa es una posición que después nos va a traer dolores probablemente o incomodidad corporal. Entonces es importante esta posición con la espalda erguida y relajada. Los pies hacia adelante también, levemente separados, que estén ahí en posición de equilibrio y también disponibles para más adelante cuando empecemos a utilizar los pedales. Y los brazos, es importante la altura en este sentido, en que ustedes puedan armar su piano, su teclado. Tratar siempre de que esta parte del brazo quede en una línea paralela con el teclado, con las teclas del piano. Que sus brazos no queden así, como desde arriba, ni tampoco así como colgando. Si eso les llegara a pasar, es bueno que ustedes pongan, en el caso que necesiten más altura del cuerpo, pueden utilizar un cojín o una silla más alta. O tratar de regular en el caso de que tengan un soporte como este, regular la altura de tal manera que les quede esta línea recta. La posición de las manos es una posición muy natural también. Fíjense que la muñeca no interfiere en esta línea, ni se quiebra hacia arriba, ni tampoco hacia abajo. Sino que es una posición muy cómoda. Es la misma posición que si ustedes tuvieran los brazos relajados al costado y tratan de trasladar el brazo y la mano directamente hacia el teclado. Es la misma posición, si se fijan. Estos son los detalles elementales para la posición del cuerpo, las manos, los brazos, para tocar el piano.